¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo le digo... ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Para qué sale acá? Espérate. Ahí está la cosa. ¡No, no! ¡Hola! ¡No, no, no, no! A ver, ¿qué pasa? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a dar trabajo! ¡Tengo la gran casa! ¡Déjate! ¡No, no, no! vamos a meter el paso, mira vamos a poner el de aquí abajo esto va a quemar rico, rico, rico entre nada hay evidencias de ahí así que el que no quiera creer se la va a quemar, ¿no? bueno, ya sí el cielo está lleno de estrella está lloviendo y mucho más con un tramo y aquí está en el tramo está listo un tramo y aquí está y aquí está y aquí está en el tramo y aquí está en el tramo en el tramo Gracias por ver el video.